Oye, algo que nunca te he preguntado directamente ¿Cómo te enamoras si te casas y tienes dos maravillosas hijas? Pues... Porque estaba bien pendeja Te amo, oye, te amo Pues sí, porque ahí sí era Ahí sí estaba en el mundo de Lo que seguiera casarse ¿No? Ahí sí No tenía este nivel de conciencia Ahí también hay que entender Y esto que les voy a decir es muy fuerte La felicidad nos fue inculcada ¿Ok? Lo que te hace feliz a ti, te lo metieron aquí Y la felicidad que te inculcaron aquí Va de acuerdo a tu nacionalidad A tu religión A tus costumbres A tus raíces A los tabús de tu familia A las falsas creencias, a los paradigmas Entonces es un pedo la felicidad Porque la felicidad que nos inculcaron en México Es diferente a la felicidad que nos hubieran inculcado Si hubiéramos nacido en España O en Estados Unidos Entonces la felicidad en México Y específicamente en Monterrey Y específicamente en San Pedro Fue casarse y ser mamá Entonces yo me la creí Y así ya fuiste Entonces yo me casé Porque era lo que me iba a dar felicidad Obviamente no me dio felicidad Nada que ver Y luego fui mamá Y pues yo decía Esto es la felicidad Regrésenmela un minuto Le decía a mi mamá No me pueden meter a Valeria Un minuto más de regreso O más para hacer otras Dos, tres cosas No, ya no hay devoluciones Ah, ok Eso es lo único que ya no terminas de ser nunca mamá Una vez que eres mamá Ya eres mamá Ya no Ya no vuelves a descansar No vuelves a ser mamá Nunca en tu vida Es lo único que no dejas de ser Puedes dejar de ser esposa Pero no puedes dejar de ser mamá Por eso piénsenla Yo no la pensé Porque a mí me inculcaron Que esa era la felicidad Y amo a mis hijas Y estoy feliz con ellas Pero fue una felicidad inculcada Y yo me fui por esa corriente Entonces ya yo te contesté Y llega Valeria Y luego llega Valentina Llega Valeria Que te amo Estúpida, te amo ¿A cuál de las dos? A las dos Pero a Valentina más Porque tenemos ahí un ¿De veras? Claro La chiquita Sí No sabía Pues ella se fue conmigo al retiro Ah, te super amaba Tenemos ahí como que Una conexión Sí Valentina es muy especial Es muy especial Yo tuve a Valeria Y cuando Valeria tenía cuatro años Dije Híjole Te confieso Confiesalo No, pues dije Hija única y de papás divorciados Porque yo dije Esto no va a jalar Y entonces pues nace Valentina Las dos del mismo papá Sí, claro, claro Pero Yo sabía que esto no iba a funcionar muy bien Ok Y uno lo siente desde el principio Pero yo no quería que Valeria estuviera como hija única Yo quería tener otro bebé Y entonces pues Procreé a Valentina Y salió algo hermoso Con el semental de su padre Y nace Valentina Que es, bueno Un complemento maravilloso Y a mí me encanta Porque Valeria y Valentina son muy unidas Y ese era mi propósito O sea, yo dije Yo quiero que ellas sean una misma Porque yo me voy a morir Y ya no voy a estar Y las quiero así Y quería que estuvieran acompañadas La una de la otra Y ya no voy a estar